Más del 95% de los incendios forestales son ocasionados por el descuido del hombre, y cuando esto sucede, arrasa con todo lo que hay a su paso, incluso vidas humanas. No permitas que por tu actitud irresponsable y descuidada, nuestros bosques desaparezcan bajo el efecto de las llamas. Una campaña por la sensibilización, la participación comunitaria y el desarrollo humano sostenible, Corpo Urabá, juntos construyendo gestión ambiental.